Figuras sintácticas basadas en la repetición a nivel sintáctico ¿Cómo? No lo sé, a mí me da igual Sí, a alguien lo verá Sí Claro, tú lo buscas en Youtube y sales Si tú lo quieres repasar, sí, claro Para el que quiera estudiar, quiero decir, aquí tiene todo lo que yo explico está en Youtube Para el que quiera estudiar, el que no quiera, pues Basada en la repetición a nivel sintáctico Paralelismo Claro, yo como no tenía Youtube ni cosas de estas Y digo, joder, si yo hubiera tenido la oportunidad de ver a mi profesor cuando a mí me hubiera dado la gana Pero claro, para el que quiere estudiar interés, al que no quiere, le da igual Paralelismo Repetición de estructura sintáctica Hay gente que lo hacía ya en los 70, no había Youtube y ya había gente que hacía sus vídeos de sus clases Una ayuda para alumnos invaluable Pero eso, repito, es para el que quiere estudiar Estudiarle da igual que haya vídeo, que haya libro, que haya de todo Y el que estudia, el que quiere estudiar, estudia sin vídeo con lo que tiene A mano Ya es cuestión de cada uno Yo intento facilitar el estudio Claro, si tú llegas a tu casa y no miras esto Y te olvidas, pues entonces da igual Que yo te explique 20.000 cosas, porque no lo vas a mirar Dice, una mujer me ha envenenado el alma Otra mujer me ha envenenado el cuerpo Paralelismo Que sea la misma estructura sintáctica, ¿vale? Unas No, otras no No hace falta que diga unas y otras Es que se repita la misma estructura sintáctica, ¿vale? Por ejemplo Murales Bellos En paredes Esto es para que le gusta al alcalde Orquídeas Olorosas Orquídeas Olorosas En el centro Nombre, nombre, adjetivo, adjetivo Proposición, preposición Nombre, nombre Paralelismo Bimembración ¿Eso qué es? Un periodo Se divide en dos miembros O en tres Con la misma estructura gramatical Pero en tres O Excelso muro O torres coronadas De honor de majestad de gallardía Entonces En vez de poner un sintagma nominal Pone dos sintagmas nominales Por ejemplo Chicas Solteras Chicas casadas Para referirme a todas las chicas O Podría decir también ¿Cómo era el anuncio ese que decía? Para los solteros Para los casados Para la guerra Para la guerra Para la guerra Pero aquí solo en dos partes Y tiene la misma Tiene la misma estructura gramatical Nombre, adjetivo Nombre, adjetivo O es exomuro O es torres coronadas Chicos que buscan chicas Chicas que buscan chicos Atiéndanme También Divido en dos partes Otra Basadas en la alteración Del orden normal De las palabras Estas son las que a mi Me gustan Ahí está Cambia el orden Cuando quiero cambiar el orden Me sale Me sale El hiperbatón Hiperbatón Se altera el orden lógico De las frases ¿Quién habla? ¿Qué personaje de cine habla Usando el hiperbatón? Yoda El imperio contraataca Siempre habla Cambiando el orden Siempre cambia el orden De las palabras Fuerte tu padre era Por ejemplo Es decir Tu padre era fuerte Un gran Jedi Y tu padre era No Sí, sí Pero Pero cambia el orden Por ejemplo Dice Difícil De ver El futuro es No Aquí es cuando cambia El orden completo De la frase Lo normal Es poner sujeto Verbo Y predicado Pero este te Te Claro Te cambia el orden Pero significa lo mismo Obviamente Pero yo lo hace Pero no al revés Inténtenme las palabras Miriam Rubia es Sí Miriam Rubia es Aquí Tienes que venir Vea Tienes que venir aquí Ustedes cambia el orden Continuamente Aunque no os deis cuenta Quiasmo Bueno Se colocan cruzados Dos elementos Para que aparezca En orden inverso Cuando pito Flauta Cuando flauta Pito Uff A ver como no me he inventado Un quiasmo Donde yo cambio El orden de las palabras Para que le decí algo Aquí pone Cuando pito Flauta Cuando flautas Pitos No pero eso No no Pero Aquí dice al revés Cuando pito Flauta Cuando flauta Pito ¿Cómo hago que esté en orden inverso? Cuando viene No estoy Cuando estoy No viene ¿Vale? ¿Ok? Cambio el orden Y ya me tiene sentido Me he inventado un quiasmo en un momento También Cuando tú vas Yo vengo Para atrás ¿No? ¿Cómo era? ¿Quién cantaba eso? ¿Quién cantaba eso? Yo vengo para atrás ¿Quién cantaba eso? Ese dato te va a ayudar mucho A probar el examen Que vas a tener Sí Te lo voy a preguntar ¿Cómo se llamaba la famosa cantante? Bueno Famosa Era famosa Era famosa ¿Ya? Ahora ¿Dónde está? Yo la fama es que Yo la fama es que Claro Retruécano Se colocan consecutivamente Dos frases en orden invertido De forma que a su sentido Se opongan Ah pues Entonces no es un quiasmo Es un retruécano Dice En este país No se lee Porque no se escribe O no se escribe Porque no se lee Pon aquí O sea que Es un retruécano No me da un quiasmo Sí Porque esos sentidos Se oponen Pero entonces me tengo Que inventar un quiasmo Cuando Pito flauta Cuando flauta es pito No es lo mismo Un metro De encaje negro Que un negro De encaje Un metro Es un quiasmo Es un quiasmo Como una gaza Ahí está Pelota vieja Con la vieja En pelota Muy bien Y hacemos lo que es un quiasmo O que es un quiasmo Que es un quiasmo